Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separar un momento Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso soy aquel Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo, no te olvido, no me di cuenta Que aun te amo, que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo, no te olvido, no me di cuenta Que aun te amo, que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar con ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separando un momento Cuanto te quiero, cuanto te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuanto te quiero, cuanto te extraño mi amor Si, Sofía, quiero levantar la mano para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Cumbre pa' bailar Tanto te quiero, cuanto te extraño mi amor Rumpirme todas las reglas, jugando el amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Todo confundirá en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor, solos en la habitación Llegados hasta matarnos Llegados hasta matarnos Y solo en la habitación me decías Te quiero mucho, mucho, eh Ojalá en respiración pasamos con los momentos Un día de ser cada vez sintiendo el calor Tienes que lo haga por dentro, volviendo a los modos Abandonos con la fuerza que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Todo confundirá en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor, solos en la habitación Llegados hasta matarnos Llegados hasta matarnos Corte Pobairá Ê, Ê, Ê Ê, Ê Corte Pobairá Manito de aquí para allá Corte Pobairá Manito de aquí para allá ¡Hey, nueva! Un, dos, tres ¿Por qué me llevas echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser la marca es por mi culpa Para cerrarlo con el que cualquiera Ahora me empiezo a expresar más violento Por este beso cargando de cuentos Que te sirvo por las fuerzas engañadas Que te obligó a desnudarse en su cama Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Aguento desechos Oh, 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 oh Jajajaja Por una triste actriz a más violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto ¡Palma! 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 ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que los bailes! ¡Quiero que los muevas con las manos en el aire! ¡El polaco! Pero tú, mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida Y como crees que me siento hoy sin ti Que te fuiste si no te fallé Siempre te vi mi amor sincero Van a perderte así ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Me abandonaste tus mentiras Y pensaron que me fallé Ojalá después es otro Que te quiera más que yo Que te vese mejor que yo Que te haga el amor mejor que yo Hoy vuelto al sol y en las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Te llevé al cielo como yo Que te fuiste si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Que te fuiste si no te engañé Me abandonaste con mentiras Que inventaron de mí Mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que te alejé Dices que alejás que me voy de su vida Y como crees que me siento Hoy sin ti Por qué te fuiste si no te fallé Porque te fuiste si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Porque te fuiste si no te fallé Que me abandonaste con mentiras Que me abandonaste con mentiras Que inventaron de mí Ojalá Que no hubieses otro Que te quiera más que yo Que te vese mejor que yo Que te vese mejor que yo Que te vese mejor que yo Hoy vuelto al sol y en las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que se ve al cielo como yo Que te fuiste si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Que te fuiste si no te engañé Me abandonaste con mentiras Que inventaron de mí No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche y después el fin Y yo te amé Mi amor yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tu soltura y acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Yo ahora me llamo y clora Mi beso de nuevo Y hoy pide ayuda Quizá me la ha de salvar Yo ahora me llamo y clora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Un, dos, tres fra Yo era para hacerte enamorar Era solo para honrar de estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tu son tuya acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Yo ahora me llamo y ahora me beso de nuevo Me pide ayuda Quizá me la he de salvar Yo ahora me llamo y ahora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día sola vuelva a buscar Uno, dos, tres Mueva, 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 mueva Mueva, mueva Esta es la canción homenaje A la voz de la movida tropical Todos juntos nos encontramos en este city Para homenajear a un número uno De la cumbre nacional El señor Daniel Carposo Amores como el nuestro Que dan ya muy poco Decirlo que necesito Si no hay deseos Desargar una rosa Es cosa de tontos A ti no interesan ya los sentimientos Como los únicos Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Que nadie se promete más allá del tiempo Que se van a escoger Se hablan las canciones Como Romeo y Julieta Amar es algo eterno Amar es algo Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los únicos dios Van desapareciendo Amar y sea malo Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Todas las manitos arriba Quiero que te muevas Todas las manitos arriba Quiero que lo bailes Todas las manitos arriba Quiero que lo muevas Con las manos en el aire Usted se me llevó la vida Mi alma entera Y se ha grabado con mis huesos El dolor con esta angustia Y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me viene Una loca que no sea No golpea que ahí está Pero lo siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que se siente caer Un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que de año causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo va a evitar Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Tun 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 Usted se me llevó la vida, mi alma entera Y se ha grabado en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida Y aquí me viene, una loca que no sea, no golpea que ahí está pero lo siente Y usted, no sabe lo importante que fue, no sabe que se siente caer un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe, lo que es el amor, el miedo que causa, la desolación Usted no sabe, que de año razón, como ha destrozado a este corazón Usted va a solo palpitar con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Queda, échale Música 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 El ladrón que roba a ladrón ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan ahí? Dale mamita, ponete a meñar, no seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñame la cola Te compro un par de tragos, seguí meñándome la No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale baila No me pidas otro trago que no tengo mango más Ya te hacen la rondita Dale zorrita, móvemela ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan ahí? ¿Ladrón que roba a ladrón? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan ahí? Dale mamita, ponete a meñar No seas careta, deja de llevar Que estamos todos re loco, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñame la cola Te compro un par de tragos, seguí meñándome la No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale baila No me pidas otro trago, que no tengo un mango más Ya te hacen la rondita Dale zorrita, móvemela ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pitan viola y apoyan ahí? Yo quise darte todo, todo de mi vida Saque de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Voy por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última nota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y esto es La repartilla 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como algo algún día? 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 ¡Mueva! ¿Quién llorará por ti como algo algún día? ¿Quién llorará por ti como algo algún día? Y el amor gozando Mujer encantado es irte de frente Viéndote a los ojos como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche me filiste de siempre Me entrega un extraño, eres diferente Me diste fialdad de un vacío tan fuerte Que amarte en el destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estoy tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más ahora que nunca no puedo mentir Te vuelan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefieras sola Yo lo he decidido De todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estoy tan enamorada Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estoy tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más ahora que nunca no puedo mentir Te vuelan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Más ahora que nunca no puedo mentir Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajarito Puedo alejarme De ellos lugares donde nos quisimos Reto en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo compren lo que te necesito Puedo olvidarte Siguiendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte Pensando y comentando las hojas caídas Puedo cansarme Llega la noche apenas sin vida Llega la noche y de nuevo compren lo que haría Llega la noche y de nuevo compren lo que haría Llega la noche y de nuevo compren lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú Conmigo Contigo Conmigo Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajarito Puedo alejarme de ellos lugares donde nos quisimos Reto en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo compren lo que te necesito Puedo olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte, pisando y comentando las hojas caídas Puedo cansarme, llenar a la noche apenas sin vida Tengo que en nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría, lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú Conmigo, carita Por no sentirme así, por no vivir así Perdido Música Ven y baila Pónete a delirar Ven y mover La noche reventa Ven y sentir Y cumbia popular Pórtate mal La bomba va a tocar Ven y baila Pónete a delirar Ven y mover La noche reventa Ven y sentir Y cumbia popular Pórtate mal La bomba va a tocar Pónete a delirar Pónete a delirar Ven y mover Ven y baila Pónete a delirar Ven y mover La noche reventa Ven y sentir Y cumbia popular Pórtate mal La bomba va a tocar Ven y baila Pónete a delirar Ven y mover La noche reventa Ven y sentir Y cumbia popular Pórtate mal La bomba va a tocar Pónete a delirar Párez de sufrir Eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Así que me has hecho falta Habla de mis sentencias Para ser sincero Sé que fui a mi padre Y por eso te quiero A mi papá no te escuchaba Solo desnumera Que me gustaba Hoy Ya llegó el momento Solo el ruido Nuestra habitación Y silencios Se gritan a Dios Mientras me dabas Tu corazón Yo era un maridero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más horas Mientras me dabas Tu corazón Yo era un maridero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más horas Mientras me dabas Yee, yee, yee Oh, 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 oh Yee, yee Oh, oh, oh Yee, yee Aquellos días Que bien los recuerdo Tu llegado ahora Y yo en el colegio Tu me enseñabas Cosas que me enamoraban Yo practicaba con otras Cuando no estabas De eso me arrepiento Hoy Soy un niño Y mi papá Fue lastimarte Me voy Me arrepiento Hoy Cuando vuelte al muelle Era muy tarde Yee, yee Hoy Se llegó el momento Solo hay ruido En nuestra habitación Y sin esos que gritan Adiós Mientras me daba Tu corazón Yo era un maridero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más horas Más la aflajaba Mientras me daba Tu corazón Yo era un maridero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más horas Más la aflajaba Yee, yee Oh, oh, oh Yee, yee Oh, oh, oh Yee, yee Mi orgullo Te dejo saber La alegría No vas a entender Si te dejo volar Aún tus brazos Seremos tu bien Me enseñabas Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más horas Más la aflajaba Mientras me daba Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más horas Más la aflajaba Yee, yee Me ame por cada puerto Me ame por cada puerto Me ame por cada puerto Gracias por ver el video